que me lo merezco si papi tato habla morito si ya tu sabes si 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 ven entra me abre entra si te lo llaman si me cargamos agachate agachate que llego me mas arriba agachate a donde tu quieras agachate ahi arriba agachate que es lo que es que me meto me rende esta tu madre no esta aqui ven sale para aca a ver a ver mierda se la esta comiendo haitiano ya pero llego mi mario que? si llego mi mario es mi madre no es agachate agachate ande tu fuera pero agachate y antes que maldito lio ay ay que estas aqui lo mismo que estas aqui mira mira que fue que fue esperate esperate si ven si ven si ven si ven oye loco oye 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 loco oye loco oye loco que es lo que tu eres mario de ella tu eres mario de ella tampoco y entonces mujer cual es tu mario ninguno ninguno es mi mario mi amor pase mi amor adelante que esta bien la vecina de verdad tiene como 30 tigres es un rabo trae es un rabo trae que es lo que ustedes son estilista yo les voy a decir estilista uuuh uuuh macho desgraciado que yo soy estilista yo soy estilista un saludo a minescra otro saludo a junior rft otro saludo a joan bro un saludo a mercedes cabrera otro saludo a brailin el jefe un saludo a un saludo a alejandro leon otro saludo a losaka tripa del humor otro saludo a lender en pipí lo que lo que lo saludó que así saludos que me comenten de que su foca durísimo el video no de que ustedes que diciendo de que que los saludos y van a hable de los que estén el video se fue a que durísimo estudiante no va a estar de que saludo a ver no que lo que va a eliminar de 13 igual